Adiós me voy a chingus, ¿cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shiro de Shiro No Yume Hoy voy a estar reaccionando al nuevo video musical de las Twice para Scientist El video de promoción para su próximo álbum titulado Formula del Amor Que si ustedes no saben ya me lo pedí, me van a llevar, me pedí las cuatro versiones Así que espero que cuando me llegue ese álbum y yo les haga el unboxing Pues apoye mucho, si salió hoy el álbum completo, vamos a ver Ya está, ay trae varias, uuuh chica, trae 16 canciones y trae un remix con rap Que es el mismo que tiene, trae este, a ver espérate, es que creo que, a ver espérate Tengo que buscar algo, es que Shonha creo que hizo igual una canción con ese, con ese señor Dream of You with Rap, si hermana, es el mismo con el que ahorita lo escuchamos Ahorita lo escuchamos clara que si Vamos a ver el video musical para Scientist Fue revelado hace 53 minutos y ya tiene un millón y medio de vistas Por ahí escuché un poquito de la canción que me llamó mucho la atención Por eso es que quise grabar esto Para que pues ustedes vean a ver que pedo hermana A ver Twice Yeah Ok, suena bien la canción, mas vamos a subirle Es muy Twice, definitivamente Por el rosadito y esos colores pasteles Ya saben que yo todavía no puedo distinguir a las integrantes como tal, eh A ella porque sé que es suyo La coreografía está muy perrita, eh Híjole, no sé Es que siento que el beat está como un poquito Es que hoy estuve escuchando mucho The Feels Y no me logro sacar de la cabeza Boy, a Boy and a Boy Me recuerda mucho a la A toda la era de Twicegram Como que la coreografía está como muy así con la mano, ¿no? Es que me está pasando lo mismo que me pasó con Signal Ok Esa parte de Frankenstein, ame Ay, es que no me logro sacar de la cabeza El sonidito de The Feels, ok Esa parte me recuerda un poco a Evangelion Ella, ¿quién es? Ella, es ella ¿Quién es ella? Me van a matar todas las Wands porque Es que son muchas Ni a mi momo pude identificar acá La tengo que identificar, a ver Ay, no es que me cambiaron a las integrantes O sea, no me las cambiaron pues Sino Se los juro que quiero identificar a cada una de ellas bien Ay, no sé, no puedo Mi cerebro ahorita está de que Si es momo Ay, no sé, ya Como pudieron ver, quedé como estúpida Tengo que aprenderme La cara de cada una de ellas Yo sé que esto no es justificación Pero ahí les va según yo Porque no logro identificar Una, porque son muchas Si para aprenderme a identificar a las Girls' Generation Que es mi grupo favorito Me tardé como dos años Y eso que las veía yo diario y las seguía Y para aprenderme el nombre Porque soy muy malo con eso de aprenderme los nombres Y más en coreano Sabían que el estilo visual de Twice No me gustaba hasta hace dos años Cuando empieza todo esto de I feel More and more Todos estos videos musicales Donde sacan a Twice De esos colores tan pastelosos Que veníamos viendo En Cherub En Signal En Titi En Like o A No estaban tan pastelosas Pero durante bastante tiempo Vimos a Twice En ese estilo de videos musicales Como con mucho pastel Este video musical Aunque me gusta bastante No es de mi agrado Porque Mire Es que Ay no sé Porque la canción me gusta Pero me vuelve a pasar Lo que me pasaba antes Con Twice Lo que me pasaba con Con Signal Con Cherub Con Titi Que no me gustaban al momento Y me gustaban como ya después Por ejemplo Signal Me acuerdo que me gustó Después Titi Cherub Ahorita es cuando más Escucho esas canciones Que cuando salieron Entonces siento que esta canción Y no me logro sacar de la cabeza I Can't Stop Me No me logro sacar de la cabeza Go Hard No me logro sacar Queen Todo el álbum del año pasado De Ice With Open No logro sacarme de la cabeza Alcohol Free Que Alcohol Free También es un video musical A pesar de que trae mucho color Rosadito Y mucho color vibrante Pero por la temporada De verano En el que salió The Feels Aunque retoran ese concepto Como muy rosado De Twice Pero la canción Es bastante pegajosa La canción como que Te hace olvidar un poco Todo lo rosado Que trae el video musical The Feels Es muy rosado Pero no llega a ser como En estos colores pasteles Demasiado tiernos Sino como que Es rosado nada más Es muy femenino nada más Y este video musical Para Scientist Es Rosado Pero como Queriendo volver a traer A Twice A ese concepto Demasiado tierno Que no es mi favorito De Twice Porque Twice Ya demostró Que puede ser un grupo Demasiado maduro Como por ejemplo En I Can't Stop Me Como todo el álbum Del año pasado Digo no he escuchado ahorita Todo el álbum completo Ahorita vamos a escuchar Dos de las canciones Que me llaman mucho La atención De Aclaro Esto que les estoy diciendo De que Scientist Se me hace un video Como de demasiado Rosa pastel tierno No quiero decir Que sea malo Porque me gusta Me gusta Porque Pues tampoco habíamos visto A Twice De ese modo En un buen ratote Porque desde que empezaron Con Feel Special More and More Con este Fancy Como que No habíamos visto A esas Twice Demasiado tiernas Y así Pero En mi cabeza Me tienen que dar tiempo Para que yo Asimile el video musical La canción me gusta Me va a pasar como Lo que me pasó Con The Feels Que al inicio The Feels También dije Uh Está como media rara Es que saben Que me pasó Con The Feels Que The Feels Me gustó muchísimo El coro Eso me gustó Y entonces ya se me quedó Eso E inmediatamente Y luego además También siento que Tiene que ver Con que hoy Todo el día Estuve escuchando The Feels Les digo que me recuerda A la era de lanzamientos Que tuvo Twice Como por ejemplo De Twice Coster De Twice Tagram Twice También como a la Era de What's Love Acá aquí Acabo de ver una noticia Que Es que acabo de encontrar Una noticia Que dice Twice La nueva canción De Twice Fue censurada Icon de Twice Fue censurado Por la KBS Poco antes de su estreno Como pista De Formula of Love Según detalles Del informe De la KBS La tercera pista De Formula of Love No es apta Para las transmisiones Ya que la empresa Incluyó que contiene Lenguaje vulgares Y maldiciones En sus redes sociales Los fans muestran Reacciones adversas Ante dicha decisión En algunos Wands La cualifican Como extrema Y aseguran Que la letra Inapropiada Que derivó En su censura Ha sido la palabra Dumb Que significa Maldita sea Del inglés Al español La KBS Y todos los programas De televisión coreana Son muy así No sé Es que miren Además lo está diciendo Un medio de comunicación Que no es muy confiable Para mí Mejor lo voy a buscar Yo ahorita mismo En la Naber Ok Si al parecer Es cierto Uy si Aquí hay una captura De pantalla Si es cierto Las perros De la KBS Se preguntarán Que tiene que ver Con que una televisora De Corea del Sur Este censurando Una canción Pues lo que sucede Es que esa canción No la van a poder reproducir Dentro de los programas Musicales de Corea Donde van a promocionar O sea que Tus tías de Twice No van a poder Cantar esa canción En los programas Musicales A menos de que Pues cambien la letra De donde se Se dice O la parte Que esté censurando La señora KBS Mejor vamos a ver Que está opinando La gente de Corea Acerca de The Scientist Ah miren Trae la versión Coreana De The Fields Uy la quiero escuchar A ver vamos a ver Que es lo que está diciendo La gente De este lanzamiento Me gustó más El concepto Que la canción Dicen El core es inolvidable Me gustó más El concepto Que la canción Tras una primera Escucha honestamente No creo que es una De sus mejores canciones Pero me gustó mucho The Fields Así que compraré el álbum Tiene algunas buenas canciones El Icon Es uno de mis favoritos Muchos están hablando De Icon Ahorita voy a escuchar Esa canción Todo el álbum Es magnífico Me encantó la canción El MV Dejen de darles canciones De Kid Bob A estas mujeres adultas Ven es lo que les digo La mayoría de los comentarios Es sobre eso Que hay mejores canciones Dentro del álbum Dicen por acá Dicen Esta La canción principal Es aburrida El número 2 Debería de ser La tendencia Por no ser el estándar Esta podría ser La segunda canción Del disco Pero se ve que J.W.P. Nada más busca dinero Dicen por acá Dejen de darle canciones De niñas A estas mujeres mayores El lado B del álbum Es mejor que el lado A Es que estoy traduciendo Directamente en la página Entonces tal vez Por eso las traducciones No se entienden muy bien Pero van justo Como en ese sentido Que les digo Que regresan a Twice A este Como concepto Demasiado infantilón Y no está mal Porque realmente Ese es el estilo De Twice Ese es el estilo Con el que empezó Twice Y por eso Me gustan las canciones Todas esas canciones Que tienen ese sonido Muy similar Me gustan mucho Las canciones Porque es el estilo De Twice Pero Los videos musicales Si de ese entonces Los únicos videos musicales Que me gustan De ese entonces Es Donde sale Como Knock Knock Que es Que siento que es El video musical Más artístico Que tiene JYP Porque esos cambios De cámara Y esas transiciones Son brutales Entonces Knock Knock A mi me gusta mucho Signal También me gusta mucho El video musical Porque a pesar de que Es como muy Pasteloso Y así Se sale un poquito De lo que estaban haciendo En aquel momento Pero ya de ahí Otros videos musicales Así como Bueno todavía Titi Me gusta porque Lo quisieron hacer Como medio Dorks Pero no No salió Salió una cosa ahí Muy icónica De las Twice Porque Titi es la canción De Halloween De Twice Porque es como Muy alegre Pero Intentaron hacerlas Ahí maquiavélicas Y pues no Mis comadres Se ven bien tiernas Perdóneme señora Llego al pie No señora No Ahora Mira Al álbum Ya le fue muy bien Ya rompieron Su propio récord Se convierte En el álbum Más vendido De las Twice Hasta el momento Superando las ventas De anteriores lanzamientos De las Twice Entonces Pues mira Por ese lado Mis comadres Ganonas Ahora Sigue todo este pedo De que va a pasar ahora Después de que Se termine su contrata El público internacional Está opinando lo mismo De que Quieren regresar a Twice A ese concepto Que les digo A mi La verdad es que Me parece bien Solamente que Como que Se me hizo un cambio De repente Sabes Como que The Fields Fue el puente En la temporada De la temporada Ya de otoño Invierno Y entonces Este video Se me hizo Demasiado colorido Para la temporada De vera De otoño Invierno Y The Fields Aunque el video musical Es demasiado colorido La canción Si se adapta un poco No No es una canción Melancólica Es más bien Como una canción Muy alegre Ya para diciembre Sin tener que ser Una canción navideña Y yo siento que Esta canción De Scientist Hubiera estado Perfecta Para la temporada De primavera Porque trae Como mucha ondita De primavera Ustedes díganme Acá abajo Ahora seguramente Al público de Corea Esta canción Les va a encantar Porque mis comadres Coreanas Son muy así Si son como muy de Muy kawaii Muy cute Y así Les encanta Toda esta onda Vamos a escuchar Aiko Para ver Porque mucho Mucho se está diciendo De Aiko Ok Mmm Uy Me gusta No sé por qué Siento que Aiko Va a tener Un coro Muy poderoso Me gusta mucho Esta canción Ahora miras Si Pudo haber sido Canción de promoción Claro Claro Chica Señora JYP ¿Por qué no Utilizó esta de promoción? Esta es demasiado Oscura Esta canción Ay Iconic JYP Entre que me Estás Estás bruta ¿Qué tiene que Ay Aunque Ay Iconic Ay no No lo puedo creer ¿Por qué te empeñas En seguir haciendo Demasiado Rosas A las 2 Si tienes Este perro Cumbión Icon está En lo que Está sonando Ahorita Está en tendencia Este sonido Hasta me estoy Imaginando El video musical Que le pudieron Haber hecho Esta canción Ay Por eso Me cae gorda La ¿Cuál es esta? Cruel Cruel También está rica Y cruel Es muy Muy del sonido De Can't Stop Me También vi que Andaban mencionando Cactus en Twitter Creo que es una balada Pero me gusta Es una balada Y se escucha divina Es una balada Instrumental J Ay no sé Por qué me las imagino Tocando la batería Y hasta Taca Taca Si logro sacar El ritmo en batería Quiero volver a tocar La batería Hello A ver Es que en Hello Está Momo Uh Uh ¿Qué es esto? Ok Empezó bien Empezó bien Pam 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 ¿Qué? La Nayeon Rapea Esto es Nayeon Claramente Rapeando Todas las canciones Que vaya escuchando Están muy sexys Uh 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 No puedo perrear A ver vamos a escuchar The feels en coreano Voy a voy a now Voy a live at the feels Voy a voy a now Me gustó en coreano Chica me está gustando En coreano mucho Se escucha más fluido Definitivamente se nota La confianza De estar cantando en coreano Es que The feels es muy buena Por eso no me la logro sacar Vamos a escuchar Scientist El remix Este es pa'l remix perra Si Si está como para bogear El remix Se escucha la diferencia En el remix El remix me gustó más Que la canción original De Scientist Siento que hay mejores canciones Dentro del álbum Ya te dije Cruel Icon Este No escuché todas Me faltan escuchar varias El remix que hicieron Pudo haber sido tema de promoción Porque es Cambia El sonido Es un cambio muy sutil Que le dan A la colaboración Pero si se oye muy diferente Pero definitivamente Siento que Scientist No debió haber sido Una canción de promoción Porque siento que The feels Va a eclipsar A Scientist Porque The feels Es una canción Más movida Trae mucho mayor beat El coro es más pegajoso Entonces siento que The feels Va a terminar eclipsando A Scientist Una teoría loca En mi cabeza Es que Originalmente El tema de promoción Para este álbum Iba a ser The feels Pero grabaron Una versión En inglés Y prefirieron lanzar Un tema Un single Promocional Para esa canción En inglés Y por eso es que La versión en coreano Ya viene dentro Porque The feels Tiene La versión coreana De The feels Tiene todo el potencial Para haber sido Tema de promoción Tal vez eso Pudo haber pasado Que realmente The feels Iba a ser La canción de promoción De este álbum Si porque Fórmula del amor ¿Cuál es la fórmula Del amor? O más The Once más Twice Igual a corazón O sea A sentimientos A emociones A feelings Si Tendría Toda la lógica Del mundo Que ese Que ese hubiera sido El tema de promoción Feels Porque al final de cuentas Eso te da la fórmula Del amor La fórmula del amor Es O O sea Once más Twice Igual amor A corazón Y que provoca Esto Que es el amor Una emoción Un sentimiento Feelings Si Tiene toda la lógica Porque O sea Scientist Si tiene también lógica Porque Scientist Pues es la ciencia La ciencia del amor Si Pero me hace más coherencia Que The feels Hubiera sido El tema de promoción Pudo haber pasado eso Chica Piénsalo Piénsalo ahí Ustedes señoras Wands Desarrollen esa teoría Porque por ejemplo Este álbum Solo la versión física Trae una Versión en inglés Solamente para el álbum físico Incluyeron la versión de Cry For Me En inglés Tal vez Iban a volver a hacer Esa misma estrategia Que la versión física De formula del amor Trajera la versión En inglés De feels Pero La aprovecharon Para sacar más ventaja Y por eso La lanzaron antes Le hicieron un video musical Le dieron Unas promociones Pero para Estados Unidos Aprovechando Que ya la habían grabado En inglés Y entonces Ya no la podían utilizar De tema de promoción En coreano Y por eso Mejor utilizaron otra Puede ser Porque me suena lógico Es que The feels En coreano Tiene todo el potencial Te digo que Se escucha bien fluida Se escucha muy bien Y tenía todo el potencial Para haber sido El tema de promoción Ahora También está Icon Que pudo haber sido Un tema de promoción Y seguir con este concepto De que las chicas de twice Ya están maduras Y que ya no son Las adolescentes Que eran cuando debutaron En mi cabeza Creí que iban a seguir Con este Con esta evolución De este concepto Pero pues De todos modos Te digo me gustó Acá abajo en los comentarios Tú dime Si te gustó Varias de ustedes Me pidieron que hablara De este álbum Yo me iba a esperar Hasta que me llegara El álbum físico Pero la verdad es que Yo creo que si me va a tardar Como unas dos semanas En llegar Porque pues acuérdense Que apenas se liberó Allá en corea Y ya cuando me llegue Les voy a hacer el unboxing Y ya nos vamos a centrar Únicamente A hablar Del álbum físico Ya no de las canciones Ni del video musical Sino ya únicamente Hacer el unboxing El review Y todo lo que se tiene que hacer Con las versiones físicas Porque te digo que me pedí las cuatro Pero pues nada Recuerda que yo soy Shiro Y acuérdate que esto Es solamente Mi opinión personal Tú puedes o no Compartir la misma opinión Conmigo No pasa nada Si a ti te gustó Está bien A mí me va a terminar gustando La verdad Este video No es para mandar hate Ni para criticar O hacer menos el trabajo De las integrantes No Aquí acuérdate Que cuando hablamos De un lanzamiento Y cuando opinamos Acerca de si me gustó O no un lanzamiento Tanto lo físico Lo visual La canción La melodía Siempre me voy más Como por el lado De la agencia Y del equipo de producción Porque pues nada más Quiero aclararte eso Porque luego la gente Se ataca bien feo Y mira Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye